Si un auto pierde nafta, puede haber varios problemas potenciales. A continuación, se enumeran algunos de los problemas más comunes que pueden ocurrir. 1. Pérdida de eficiencia en el consumo de combustible. Si el vehículo pierde nafta, es probable que el motor no reciba la cantidad adecuada de combustible para funcionar correctamente. Como resultado, el rendimiento del vehículo puede disminuir, lo que significa que el vehículo consumirá más combustible para cubrir la misma cantidad de distancia. 2. Peligro de incendio. La nafta es un líquido inflamable, y si se pierde de manera significativa, puede haber un alto riesgo de incendio. Si la fuga de combustible entra en contacto con una fuente de ignición, como una chispa, puede producirse una explosión o un incendio. 3. Problemas en el motor. Si el vehículo pierde nafta, el motor puede sufrir daños. La falta de combustible puede hacer que el motor funcione de manera irregular o incluso se detenga por completo, lo que puede causar daños en el sistema de combustible o en el motor. 4. Contaminación ambiental. La nafta es un producto químico que puede contaminar el suelo y las aguas subterráneas si se escapa del tanque de combustible del vehículo. Además, la pérdida de nafta puede liberar gases nocivos al medio ambiente, lo que contribuye a la contaminación del aire. 5. Problemas de arranque. Si el vehículo pierde nafta, puede ser difícil arrancar el motor. Esto se debe a que no hay suficiente combustible para que el motor se encienda y funcione correctamente. En algunos casos, el vehículo puede no arrancar en absoluto si la fuga de combustible es lo suficientemente grave. 6. Daños en el sistema de escape. La nafta que se filtra del tanque de combustible puede dañar los componentes del sistema de escape, como el convertidor catalítico o el tubo de escape. La nafta puede corroer estos componentes, lo que puede provocar fugas de escape, ruido excesivo o incluso fallas en el sistema de escape. Suscríbete para más vídeos. ¡Adiós!